y sobre todo dejar fuera y mandarnos a un tercer partido que también sería interesante observar en esta grieta del invocador. Iniciamos entonces con la fase de selección y bloqueo de campeones. El tema es que, bueno, estas batallas no están pasando tanto desde los planteamientos. En realidad, Levetan necesita ajustar un poco más esta coordinación con selecciones buenas que ya se les han dado y que en este momento desde el lado rojo tendrán que hacer brillar. Desaparece Rumble junto con Ash. Levetan no quiere tener a esta campeona en contra, siendo Isurus quien piquea desde el lado azul. La respuesta también, el golpe hacia Smulder justo para cerrar los bloqueos de Levetan. Talista, Rell y Nocturne que desaparecen para Isurus. Y que ahora van a ver cuál va a ser esta primera selección. La karma que por tanto tiempo duró denegada en el parche pasado. Un campeón que igual dentro de todo sigue siendo interesantísimo y que en este punto lo vamos a tener desde el tiburón. Lo que sucede sobre todo con la karma es que la maldad hace que esta campeona tenga definitiva casi cada 20 segundos aproximadamente. Es muy ridículo esto y para una karma es muy potente porque en la calle central de por sí puede tener prioridad gracias a sus habilidades. Pero tener la definitiva tan rápido hace que pueda aprovechar mucho de escudos, de velocidad, de daño, también de un stun y sobre todo con este lazo que puede colocar entre dos personas. Recuperar hasta vida. Así que veamos si la mandan en las manos de Kaze que va a ser interesante. También a un flick necesita un campeón en la calle central que le permita movilizarse a lo largo de la grieta del invocador y hacer lo que hizo en el partido número uno. Que fue comerse el mapa, comerse también los campamentos rivales y evitar que el junglero que estaba poniéndole oposición hiciera algo. Le ve tan agresivo. Lucian y Nami. Tienen dos campeones muy fuertes teniendo en cuenta que la partida pasada fue dominada por lo menos en los primeros 5 o 6 minutos desde la presión de una línea inferior muy opresiva. En este punto tener Lucian y Nami les da la oportunidad de nuevo de proponer con un ganks que también fue agresivo durante el juego temprano. A ver cómo terminan armando este rompecabezas y Surus muestra a la selección de Ezreal. Van a ir un poco más hacia la segura, hacia un rango tranquilo que les dé la posibilidad de desgastar desde zonas cómodas y al mismo tiempo responder a la posible presión que quiera forzar Leviathan. Con esta karma que estoy segura va a ser un dolor de cabeza para los chicos. Con ello quedamos pendientes de la selección, en este caso para la jungla. On Flick se siente cómodo con B, la termina tomando para este segundo encuentro y Leviathan en esta oportunidad podría tomar el Maokai, ¿por qué no? Sí, y me piden en el chat de Twitch específicamente y también producción que nos digas cómo es la voz de Amumu. Se pide, porque Andrés lo prometió en el sector de análisis. Yo sé hacer la de Veigar, la de Amumu no, pero puedo intentarlo. A ver, ¿cómo sería el intento de Amumu? En lo que vemos que no será Amumu el junglero de Leviathan, sino Diego. No me mires con esa cara, pero... No, no me mires, lo necesito concentrarme. No te preocupes, Leviathan por el momento bloqueando ya. Siguiente fase de bloqueo en donde tiene que pegar a la parte superior, tiene que pegar también a la... Bueno, es que karma es un flex, no puede ir tanto en las manos de casa como también en la parte de Shadow porque si tienes una reales real karma, creo que es de las duplas también que se conoce mucho, mucho desde hace mucho tiempo. Mucha presión, intentar ganar sobre todo placas. ¿Saben algo que ustedes le pueden decir mañana a sus amigos? ¿Qué les pueden decir? No, no me mires. No, no, perdóname. Enar, bloqueada por parte de Isus. Seremos amigos para siempre. No, no me... El de Veigar será el momento cuando salga Veigar. Te escucharán a Leno. Pero ahí está Andrés, se cumplió el reto. Gracias, Andrés. Se cumplió el reto que se estaba pidiendo. Tenemos a NAR, tenemos también a Ligia bloqueada por parte de Leviathan y pensando específicamente también que esta campeona karma irá en la calle inferior en las manos de Shadow, no estará ni a Ligia ni tampoco a Kali, que creo que son dos campeones muy buenos que pueden hacerle juego también a esa vida. Y un dato interesante es que si gana Isurus este partido, superaría a Movistar R7 y quedaría en segundo lugar en la tabla de posiciones de manera provisional, eso sí. Provisional, claro. Pero para que vayan y tomen sus pantallazos, ¿no? Igual, todavía el futuro puede ser muy diferente. Recordemos que Isurus también tuvo un pequeño desliz la semana pasada. Con esto se cierra el emperador de las arenas, desaparece esta opción para la calle central desde el lado de Isurus junto con a Kali. Ponen, no en posición incómoda, sí, pero tal vez en la búsqueda de un poco más de utilidad en esta zona central, en la que empiezan a aparecer pero hay unos cuantos destellos, especialmente desde Oriana, que es uno de los campeones más cómodos para Cotopaco. Una Aria será la campeona que irá en la parte central. Bueno, es algo que puede funcionar, un encantamiento y también es una de las opciones para que Gangs haga todo el daño posible con este viego cuando esté bajo el hechizo del encantamiento de Sari. Por el momento, Isurus ahora va a buscar al cazante en la parte superior. No lo agarra el equipo de Leviatán, que sí lo había jugado Yauni. Ahora al lado azul, cazante para Pan. Un campeón que va a aguantar bastante. No es tampoco el campeón que más prioridad necesita en la línea. En realidad pueden dejarlo muy, muy a la ligera. Pero lo que sí me sorprende es este Twisted Fate en las manos de Kaze. Con esto estamos hablando que puede ser un Twisted Fate de estos que vienen a AD y hacen un montón de daño también con los básicos. Lo veremos si lo va a buscar híbrido. Igualmente a mí, Twisted Fate me encanta el destino para intentar llegar hacia las laterales y hacer un montón de daño. Se pone creativo Isurus, se pone creativo Kaze. Uno de los jugadores sobre los cuales más se habló el año pasado, el tema de su pool de campeones. Este año ha jugado un montón de cosas. Y ahora con Twisted Fate tiene también un reto interesantísimo en sus manos con el último cierre. Hablábamos de Ari que para el 14.2 recibió una reducción de enfriamiento en su besito para fallarlo, pero tener la oportunidad de volver a utilizarlo de manera más pronta. En este punto, en manos de Cotopaco, mucha movilidad, eso sí. Va a estar curiosa la forma en la que empiecen a dividirse de nuevo estas presiones porque Leviatán tiene jungla agresivo. Puede buscar constantemente, emboscar, conseguir una mínima. El problema es que creo que Isurus es capaz de mantener y resguardar su posición muy fácilmente. Entonces, realmente llegar a conseguir estas cargas del rompecorazones, ir sacando uno tras otro estos resets, está complicado el Leviatán para mí. Bueno, y en pantalla veíamos ya los jugadores. Se están preparando a nada de ingresar a la grita y el invocador. Los campos de Runaterra que están listos para gritar, para emocionarse y sobre todo para darnos un equipo ganador y que se acabe la serie. Nos manden a un tercer partido todo listo y preparado para este Leviatán en contra de Isurus. Aquí se está jugando la tabla media de posiciones. Isurus está buscando algo más y Leviatán no quiere irse con las manos vacías de este enfrentamiento. Quiere morder al tiburón que ya en la ida terminó golpeándole. Entramos al segundo partido de esta serie. De manera infinita, así como la imagen que nos mostraban en las pantallas. Un efecto interesante en el cual dos equipos están buscando el resultado. Isurus ya con el pie casi, casi, casi en los puntos. Todos los jugadores de Isurus por la parte baja, agresivos. A quitar sentinelas. ¿Quién se la lleva? Se la queda Onflick. Un poquito de oro extra, por cierto, en el soporte y también en el jungla. Tampoco nada desequilibrante, pero bueno, ahí está. Primer minion para Onflick. Espera a Cotopaco del otro lado. Quiere cortar la línea de movimiento por parte de un Isurus que invadía. Dejaba su sentinela y luego empezaba a buscar un poquito más de información sobre dónde estaba el movimiento del enemigo. Ganks también aprovecha y deja una sentinela en la mejor azul. Ambos junglas van a saber cuál va a ser el comienzo desde el otro lado y cómo pueden empezar a dividir todos y cada uno de sus posicionamientos y estrategias respecto a las rotaciones que probablemente vayan especialmente hacia medio y hacia el carril inferior teniendo en cuenta la volatilidad que va a existir justo por el avance de los subritos en dos líneas que aportan una cantidad enorme de daño y en un Lucian que hemos visto en muchas oportunidades buscando la ignición. A ver si ese virus FX consigue la primera sangre. Viene también con primer golpe, así que esto es una ventaja para el oro. Mientras tanto Gaboto con la intención de que Shadow y él tengan mucho daño en contra de un Igna que se va a estar adelantando lo más que puede para estar molestando Virus e Igna necesitan el nivel 2. Con eso van a ganar intercambios rapidísimo con la bendición de la marea, la persecución implacable y sobre todo las balas luminosas que tiene Virus FX. Esperan desde todo entonces este nivel 2 que bien habla Sabriel va a ser determinante en el carril inferior, ya desde la zona media del mapa se siente como Cotopaco empieza a tomar un poco más de ofensiva en su posición bajo los subritos como se encuentran en este punto. Tres para tres de a poco. La parte baja, Gaboto y Shadow son quienes terminan ganando esta opción de presión importante y quienes mantienen los subritos hasta ahora en un inicio de líneas bastante tranquilo. Sí, ahora el equipo de Leviathan que no ha conseguido el nivel 2 y que ha hecho Gaboto, como les decía, es que Shadow también inicia con una definitiva. O sea, eso es lo potente también de la karma, ¿no? Inicia ya con la definitiva activa. Puedes utilizar cualquiera de tus mantras para hacer más potente un hechizo y bueno, esto también perjudica al performance que ha tenido tanto Virus como Igna en la parte inferior que de hecho muchos subritos en contra. La cosa es que ¿dónde está Onfreak? ¿dónde está Gangs? Los dos iniciaban por la parte superior para quizá aterrizar en la parte inferior. Los jugadores de Izuru agresivos con ese grompo y también con Gangs. Aquí terminan adelantándose con Jaune que también puede presionar esta oleada cada vez más y más y más cerca de Pan. Mira, hablabas tú del match, cómo funciona desde la fase de selección y bloqueo de campeones. Es natural y de hecho ya se ha convertido prácticamente en un manual. La forma como tienes que jugar con un casante en top que no te puede aportar tanto pero que tampoco te va a perder de manera muy descarada el carril. Es moverse por todas partes y es justo lo que está sucediendo en este momento. Virus FX. Buena burbuja Igna pero no deciden acercarse. Solamente estaba Gangs para la batalla en la parte inferior y tampoco de definitiva por parte de Kashi. Necesitaba 100% usar la teleportación si quería añadirse a esa batalla. Pero Leviathan decidió no pelear. ¿Tienen enemigos Leviathan? Vaya hacia atrás, ¿no? Dentro de todo Gaboto y Shadow recibían la primera ayudita. Una carta hacia el amigo junto con esta sentinela en el arbusto para evitar tal vez una posible entrada por parte de Gangs. Les da la tranquilidad de mantener las presiones con un Onflick que termina medio mostrándose en este carril central y con un Gangs al que están viendo. Sí, ya tienen la información de dónde se encuentra el junglero rival así que tampoco van a ser tan osados para adelantarse a menos de que esté apoyando a la Onflick. Pero Onflick está del otro lado del mapa consiguiendo escurridizos, intentando sacar prioridades también en las rotaciones pensando que ya van a aparecer los vacuamigos así que esto puede ser interesante porque Izuros de hecho en el partido pasado se quedaron con los primeros tres las vacularvas y también con el primer dragón. Ahora el enfoque de la parte superior es que Jaune está siendo castigado pero bueno es un Jax, puede brincar sin problemas y escapar del daño de Pan que por el momento todavía no es el máximo pensar que todavía no hay definitiva en las manos de Pan. Y qué tranquilidad tener a tu jungla muy cerca te da en esta parte alta del mapa esa presión justo de un Pan que hasta ahora se había mantenido muy tranquilo aferrado a su torrete que ahora puede recibir una baja en contra. El contraataque para dejarlo inmovilizado pero al final se está escapando de selle de Jaune y igualmente va llegando Ganks. Pan prende el Fantasmal a dónde vas Conejo Blas en el momento que prende el Fantasmal deciden ya no seguir con la persecución. Bastante osado este muchacho desde las presiones la movilidad de Ganks casi le termina dando también una baja gratuita que no se puede permitir y esa sentinela acaba de dejar en conocimiento su posición. Desde el resto las botas de Mercurio son presencia en manos de un Kase que regresa hacia esta zona central muy tranquilamente bajo el regreso también de Cotopaco. Ambos ya con nivel 6 me genera mucha incertidumbre ver qué quiere proponer Isurus alrededor de este Twisted Fate y está en este punto en el momento álgido. Ganks está empezando a decir que va hacia arriba. Está en el Tribush igualmente tenemos visión de dónde se encuentra Onflick estaban esperando esto. Sabe Ganks que es momento de atacar el primer vacuo amigo es para el equipo de Isurus Pan también se está anexando la batalla. Jaune está muy dividido pero la cosa es que va llegando Cotopaco igualmente va Igna y del otro lado Pan acaba de hacer que vaya con todo en contra de Jaune primera sangre a favor del Tiburón y ahora el puño cargado de Onflick conectando con Ganks Cotopaco ayudando un poquito igualmente va Shado Karma ralentización Igna Cotopaco y Ganks saliendo del pit de el Nasher porque ahora son vacuo amigos para Isurus. Qué pesado perder la vida con este Jax en un momento tan temprano 6 minutos y terminaba dejando una baja que también lo va a mantener por detrás en estos últimos golpes la Wave Pan la termina golpeando frente a la torreta una torreta que se queda con todos y cada uno de estos pequeños mientras todo Leviatán en conjunto quiere denegar los campamentos enemigos los agarracos que caen la presión de Cotto que justo permite esta movilidad cuando está disponible el primer dragón de la partida. El dragón que ahora puede ser para Leviatán el monstruo marino que se está acercando en la parte inferior tenemos a Gaboto haciéndole presión a un virus FX que no lo ha podido pasar en súbitos y qué mal porque es un Lucian y un Arabi que usualmente son demasiado potentes en la línea que no les cuesta trabajo ganar duelos pero ahora Gaboto y Shadow los están poniendo en aprietos Cotopaco Ganks y Eigna están llegando a esta situación donde no pueden tampoco reclamar el dragón No en realidad parece que se están quedando una y otra y otra vez con las manos vacías este es el momento Pan qué excelente lectura junto con la llegada de ese destino que hacía presencia y al final es casi el que termina quedándose con el asesinato como si su nombre no fuera Kase sino Kase Kase ahora en la parte superior pero pues fue una muy buena jugada por parte bueno gastó la ulti algo tenía que llevarse quería llevarse algún asesinato pero bueno no le caía nada mal al buen Kase que ahora en la parte inferior puede también aplicar mucha presión tiene ya opción de lanzar una tarjeta amarilla y de negar la entrada de alguien la prepara cual si fuera el tarot está leyendo los movimientos de los rivales pero ahora Ganks agresivo igualmente Igna Vilu del otro lado haciendo que los jugadores retrocedan y Virus F con el sacrificio pero con Topaco muy adelante asesinato por asesinato Ganks reclama el fantasma de alguien Gabuto cae ante las cartas que va lanzando el mismo Ganks Shadow segundo asesinato Virus F X batalla para Leviathan buen movimiento desde los chicos Virus F que al final termina también sacando provecho de esta situación el tema es la forma en la que Ganks corta el paso para todo Isurus y con esto se queda con dos asesinatos para una selección que justo hablábamos necesita conseguir este extra por lo menos en ventaja ya sea por el daño por otras cuantas instancias para luego tener tranquilidad en sus entradas casi utilizaba el destello la forma en la que termina holdeando y aguantando lo suficiente la gente de Isurus en este punto es importantísima pero es su muerte el momento en que corta el camino lo que realmente divide la batalla porque Gaboto desenganchaba muy bien y luego una carta le terminaba cerrando el camino a pesar de haber utilizado ese destello de manera defensiva qué gran pelea Leviathan demuestra que también están listos para combatir doble asesinato en Ganks esto es muy bueno para un Diego que se está aproximando también a su primer objeto parece que se está armando matas por el momento carcaje del mediodía igualmente un arco recurvado y la cosa es que Leviathan está aprovechando la parte inferior va llegando al destino no consigue conectar la burbuja y al final Kaze llega a acompañar a Gaboto con el asesinato quiere equilibrar el marcador de Kills y al final termina siendo a su favor de esta circunstancia Kaze está teniendo un buen impacto con el Twisted Fate moviéndose por todas partes el marcador en este punto de Kills global termina parejo lo cual nos garantiza un poco más de tiempo para un juego en el que ambos equipos han logrado brillar y en el que ambos también han logrado conseguir puntos claves para llevarnos a una partida mucho más cómoda a Ganks intentaba dejar inmovilizado a Onflick Onflick que rápidamente con el puño con el golpe el rompebóvedas evita que esté aturdido ahora la cosa es que hay presión en la parte central y Ganks va a aprovechar para llevarse este golem azul aunque Onflick no lo va a dejar sencillamente a ver si intenta combatirlo no al final solo es un golem azul por un sentinela también de control y Kaze no sabía que estaba con Topaco le hacen mucho daño con el encantamiento y también el orbe del engaño le manda el besito y lo termina regresando a línea con la mitad de la vida al final la poción hace presencia y de esta manera también empieza a habilitarse Kaze desde la utilidad que puede aportarle a sus compañeros de equipo interesantísimo Shurelias el Shurelias interesante ahora Ganks tiene que buscar el rompecorazones asalto y lesiones nadie va a escapar tarjeta amarilla no puedes movilizarte fuera de lugar Coto Paco ahora corriendo hacia la torreta mira el daño por parte de Kaze y mientras tanto Igna flujo y reflujo para aliviar un poco las heridas de su compañero los tres Paco amigos que quedan en este punto abiertos y disponibles todo Isurus los quiere conseguir esto es una esto es una ventaja enorme desde el toque del vacío porque ya la presión forzaba justo a Leviathan a tomar este primer dragón está jugando muy bien Isurus frente a los objetivos que tiene en este momento presentes en el mapa y de nuevo las diferencias en asesinatos en oro perdón empiezan a extenderse a pesar de que estamos en un juego bastante temprano si aquí vamos a ver la repetición en donde bueno también es sencillo nuevamente vi asalto y lesiones y luego Kaze tarjeta amarilla no hay nada más que hacer tres horas de CC prácticamente no hay mucho más que hacer no hay como movilizarse no hay como salir tampoco de esto y por ello es tan fuerte pero frente a un único objetivo en batallas por equipo creo que ya puede costar más por lo que el camino para Isurus es seguir de esta manera ir consiguiendo aisladamente castigar integrantes de Leviatán ir llenando este marcador de oro para que ya ha llegado el punto sea Gaboto y por qué no Kaze quienes empiecen a marcar un poco más el ritmo en la propuesta de daño y por lo menos Kaze sí ha aparecido varias veces ya con el destino así que tiene que seguir marcando esa gran diferencia que han tenido los dos carrileros centrales tanto de Isurus como de Leviatán donde un Cotopaco se acompaña pero tampoco ha sido lo mejor que dé impacto en el partido de hecho hablando de impactos estamos a nada de ver el siguiente dragón 40 segundos para el dragón de las montañas maldad entonces en la presión en la que existen definitivas tanto desde Leviatán como desde el mismo Isurus aunque que está buscando tener de nuevo esta oportunidad de entrar únicamente en un objetivo a Gaboto ya le faltan apenas unos cuantos segundos desde la presión es Isurus el que logra mandar estos súbritos muy cercanos a la torreta y empieza también a ganar el duelo de visión limpiando todos y cada uno de los sentinelas Jaune y Pan ambos con la teleportación mantienen la presión hacia esta torreta de la parte alta para Isurus es importantísimo conseguir este objetivo porque de esa forma ganan 5 minutos de tiempo muy valiosos igual Gangs ya está intentando buscar golpear por lo menos en visión en temas de visión que estamos hablando Gaboto Shadow también con presión un hombre que está cerca intentando también dejar fuera a Igna o a Virus para que sea mucho más sencillo reclamar este dragón igualmente Kase adelantándose tiene el destino sería muy interesante observar si Isurus quiere buscar un sumergimiento esto es importantísimo hay 4 integrantes de Leviatán esperando la embestida de este tiburón terminan dejando más y más y más y más sentinelas Shadow en solitario frente a 3 casi estuvo cerca se pone el escudo se mueve un poquito más rápido y con esto por lo menos garantiza también mantenerse con vida para sus compañeros de equipo dada la necesidad hay una situación interesantísima aquí y es ya unir a presencia en la batalla sin usar su teleportación Pan tendrá que ganar un poco más de tiempo ay no ¿qué estás haciendo Gaboto? equivocado ahí el movimiento por parte del tirador de Isurus y Virus FX con las luces lacerantes ahora golpeando a Shadow todo ese sacrificio y mientras tanto Cotopaco y compañía haciendo lo que mejor saben hacer y es evitar que se movilicen hacia el dragón equipo de Leviatán consiguiendo un objetivo más y Yauni gastando la teleportación para llegar a la parte superior definitiva supremamente desafortunada Gaboto que se queda quieto dos segundos y eso ya es suficiente para terminar mandándolo al otro lado por el camino rápido Pan simplemente se mantiene desde la presión al final la presencia de Yauni no garantizó por lo menos una ventaja numérica dentro de todo pero Leviatán que seguro luego de este asesinato pudo conseguir este segundo dragón para ellos aquí Gaboto la verdad es que desde la visión que existía en el arbusto y no solo eso desde el quedarse con esa definitiva tan cerca del equipo rival anula por completo lo que era una jugada premeditada por parte de Isuzu no muy bien Leviatán aprovechando que estaba muy adelante Gaboto bien lo dices o sea error Garrafal y ahora en el momento de la calle central mucho el daño que ya hace Virus en contra de Gaboto y bueno esta batalla que ya les habíamos dicho anteriormente que es una batalla que se ha visto mucho desde el 2021 teníamos un Gaboto en contra de Virus en ese tier 2 en esa división de honor y ahora pues en la LLA golpeándose igualmente como en los viejos tiempos la torreta de la calle superior que está muy muy desgastada y desde medio puedes hacer una invocación interesante de este heraldo de la grieta en golpe Gaboto mantiene la presión es lo que está buscando el equipo hay una sentinela ahí son 3 para 3 integrantes pero parece que está mucho mejor plantado Leviatán para responder si es que llega a suceder por ahí alguna anomalía algún imprevisto la torreta de Tom igual recibe una cantidad enorme de daño y en ese sentido Pan ha tenido una ventaja increíble frente a Jaune 140 sobritos no se ha visto fuera de ese asesinato luego desaparecido totalmente muy bien Pan mantiene todavía fortificadas las defensas de Isurus el punto es que tampoco es un Aatrox como lo hemos visto con Pan en muchas ocasiones Aatrox de Pan carrea partidos es un cazante si puede hacer bastantes cosas en las batallas por equipo sobre todo erradicar a un personaje dejarlo fuera de la batalla aquí Kaze muy adelantado encantamiento bueno y ahora va todos los jugadores de Leviathan prende el Shurelias bien las caderas de Kaze ahora Onflick va a buscar la vida de Gax con el asalto y lesiones Cotto Paco buena burbuca el destino tarjeta roja casi lo expulsa y al final es el destello por parte de este Onflick que alcanza a su rival pase Pan corriendo con todo lo que tiene en contra de Cotto Paco otro asesinato más para el Tibu y solamente queda Igna a ver si Igna puede utilizar el destello va corriendo Virus para acompañar a su compañero y en la parte superior tenemos también al Jax que golpea y golpea las estructuras la venganza de la prisión la está tomando en este punto ya un y luego de dos entradas muy curiosas por parte de Kaze es el segundo besito que se gana escondido en ese arbusto cuando Paco ha logrado castigar cada una de estas posiciones pero Kaze tiene un equipo que le respalda lo demuestra en esta oportunidad la vez pasada donde se murió igual estuvo muy cerca de salvarse prácticamente a nada y en esta oportunidad incluso con el destino yendo de manera ofensiva y luego reposicionándose cae la torreta de la zona superior del mapa con esto se equilibra un poco más por lo menos una torreta extra desde el oro para Leviathan aún hay amenazas frente a las estructuras lo ha hecho muy bien Kaze aquí esquivando todo lo que le lanzaban pues al final la batalla es concretamente para el equipo de Isurus en el en vivo vemos como el heraldo de la grieta también va a golpear la primera estructura de la parte central un heraldo de la grieta que justo termina golpeando finalmente no destruye el objetivo pero queda a muy muy poca vida y el problema aquí con Leviathan es justo que se dejaron tomar un montón de ventaja frente a los vacuamigos entonces una oportunidad miren la depresión es un dolor de cabeza gigante Cotopago quiere tumbar la torreta de la parte baja del mapa hasta ahora parece que nadie quiere responder de con ello viene una segunda oleada que le puede garantizar conseguir su propósito el tema es que también se moviliza todo Isurus a defender esta estructura falta menos de un minuto para que tengamos la aparición del primer dragón de esta grieta elemental y es minuto 18 y también hay que hablar de los 4 mil aproximadamente de oro que tiene a ventaja el equipo de Isurus que estará muy enfocado tanto en casa y recordar que Twisted Fate puede cobrar un poco más de dinero por cada súbito que destruya y esto pues maquilla bastante las diferencias en los oros y sobre todo hace que esté mucho mejor el equipo de Isurus Cotopaco Gangs e igualmente Virus estaban cerca del sector del dragón el cual ya está siendo adueñados o se están adueñando perdón del equipo de Isurus de este sector y ahora Kaze prendiendo el Shurelias la tarjeta para desposicionar y después de eso ya no hay definitiva de Cotopaco puede ser la llamada al equipo de Isurus de quedarse con una batalla por equipos intentaba el último golpe un orbe del engaño que finalmente termina siendo bien leído por parte de Isurus con esto van a tomar esta torreta de la zona central mientras tanto Jauni también aprovecha para reventar la estructura de segundo grado de la parte alta con la sombra constante de Gangs no lo suelta lo acompaña a todas partes y esto es darle mucha libertad de posición a un Jax al que se le arruinó un poco el juego temprano pero que en este momento está siendo el mayor problema de Isurus ahora que va a ser el equipo del Tibu que está ya reclamando el dragón la dragona Heistek ya para ellos no hay mucho por responder Leviathan si ha destruido la parte superior pero creo que también vale mucho todas las tier 1 que no tiene el equipo de Leviathan rompe corazones contraataque Kaze gastando el purificar a ver si se escapa Jauni con el destello lo necesitaba si no se iba Kaze con esto asesinato para el monstruo marino con esto también quiere tomar la torreta por lo menos presionar la parte baja ronda 2 viene acompañamiento Coto Paco que no está solo e Isurus que por ahora toma un pequeño letargo la itemización va cómodamente para ambos equipos la amenaza latente de Gaboto se mantiene teniendo en cuenta que ya desde el otro lado hay dos ítems en manos de Virus FX busca como puede más allá del acompañamiento de la Nami no completa las botas pero pues es algo natural dentro de todo por ahora no se le ha castigado como se esperaría y Kaze Kaze a Capeca de inocente y le ha pasado durante toda la partida no es solo esta oportunidad viene ahí Leviathan aprovechando cada uno de los momentos pero es esta oportunidad es cada vez que termina tomando un encantamiento por parte de Cotopaco entrando en Arbustos donde no tiene visión tiene que apoyarse un poco más en sus compañeros de equipo para dejar sentinelas y si no hay bueno tomar distancia se ha trabado un poquito el juego también a pesar de que hay objetivos hay importantes como el Nashor tampoco ha sido tan marcado la diferencia que puede tener Virus o que puede tener Gaboto que pueden hacer más daño que otro esto hablándose específicamente para reclamar quizá un Nashor o por lo menos para hacer más efectivo algún tipo de combate lo que sí es que ahorita vimos como Gaboto y Shadow le bajaron la mitad de vida de Virus con dos habilidades impresionante lo de Gaboto impresionante también lo de Shadow ahora que lo apliquen para las batallas a nada de transformarse en Muramaná ya el objeto de Gaboto que le queda casi nada son 288 caras sobre el momento y hace que Leviatán también esté jugando a un partido contra el reloj tenemos de nuevo el varón que todo lo ve con un Leviatán que sabe que esta zona es la de disputa entonces empiezan a dejar visión por todas partes este juego de presiones que va a ser importantísimo creo yo especialmente desde el lado de Isurus porque Leviatán tiene un asedio excelente para este tipo de objetivos rápidos en manos de este Lucian las balas lacerantes el doble básico es brutal bajo esta circunstancia entonces por lo mismo hay que mantenerse generando una amenaza en este punto y continuar con el trabajo de presiones laterales que en algún momento incluso pueda desactivar y separar a todo Leviatán ya Gaboto haciendo intercambios igualmente Ganks estaba cerca ahuyentando un poco a Pan el Nashor está disponible toda la presión del equipo de Isurus a la parte superior mientras tanto Leviatán tiene un arma secreta y es Jauni el que está a punta de pico y pala y en este caso también una farola a destruir todas las líneas laterales empieza por la parte inferior ya lo hizo también en la parte superior destruyendo dos estructuras y haciendo que Leviatán tenga un seguro de vida por el momento pico pala y si tuviera un arma de verdad sería todavía más difícil hacerle frente a este Jax por ahora casi siempre mantiene la presión en la parte alta del mapa y juego de visión le puede costar de más porque en esta grieta con los 6 portales es muy sencillo adelantarse aquí se adelantan de más Shadow recibiendo daño pero afortunadamente es una karma hay velocidad de movimiento y también escudos así que no pasa nada mientras tanto ahora sí preparando el puño el rompebóveda Onflix solo para movilizarse más cerca de el Dasher también está Ganks cerca por si necesita ayuda a sus compañeros vienen de a poco y Ganks que lo sabe y lo entiende empieza a movilizarse desde los confines de su invisibilidad intentando que el equipo enemigo no le vea igual aquí le están viendo buen golpe de Onflix igualmente el daño de Gaboto con la descarga de tiros certeros y ahora con Topaco encantamiento pero no importa está Pan sin ningún problema con el Troza Caminos y con eso no pasa mayores Mitiga como puede presiona también ya en el carril inferior es Kase quien mantiene los súbitos adelantándose desde la parte alta del mapa y Pan en obligación de responder esta presión con la teleportación activa y disponible quiere empezar a apostar por otra de las condiciones de victoria que tiene el tiburón en sus manos este juego de la teleportación de Pan de un destino que hace que contar con una diferencia numérica no sea suficiente bajo la amenaza latente de una llegada por la retaguardia tal vez para un Leviatán que de adelantarse podría sufrir de más es Cotopaco quien va a responder esta presión es la descarga de tiros certeros la que corta el regreso a base por parte de Igna partando 30 segundos para que aparezca el cuarto dragón del encuentro cuarto dragón ya está cerca quien se lo puede quedar hay que pensar que Leviatán está muy enfrente tiene un dragón extra esto lo deja mucho más cerca del alma que lo que está Isurus el punto es que la presión en todos lados es a favor del Tibu y donde está Jack si es empuje dividido pues en la parte superior no está en la parte inferior defendiendo igual que los cuatro compañeros restantes en la parte central que golpe aquí justo la sentinela de control garantiza un poco más de tiempo para un Gaboto que tiene que cuidar su posición ya le había costado de envasa a su equipo en una batalla anterior Isuru sabe que tiene que presionar y este es el camino que los va a llevar a conseguir el objetivo en respuesta igual Leviatán empieza a movilizarse un poco la oleada de la parte baja que va a chocar en medio y cuidado con la posición de Yauni Yauni haciendo buen uso de los Hedge Portales y está llegando a la espalda de los jugadores de Isurus pero el asalto y lesiones es instantáneo Leviatán se lleva el equipo de Ignabilo cae ante la vida de Pan y doble asesinato ahora para este jugador Yauni levantándose Kaze con la tarjeta amarilla en contra de Cotopaco igualmente tiene la definitiva así que se puede reposicionar Pan se va a llevar a alguien no puede con el corta troza caminos y la cosa queda ahí porque el equipo de Leviatán responde dos asesinatos Kaze aún tiene la intención de llegar contra ellos muy bajo de vida Cotopaco pero el dragón parece que es para Leviatán y es una batalla inteligente dentro de todo los dos integrantes con vida que quedaban desde Leviatán mantenerlos súbditos y pelear justo en esta diferencia porque a pesar de que Gaboto se mantiene con vida no puede ser relevante mientras tenga súbditos enfrente por eso le costó tanto no tenía formas de conectar su daño y esto lo convirtió prácticamente en una pieza irrelevante dentro de esa batalla por equipos esa que le terminó otorgando el tercer dragón a Leviatán y que lo pone cada vez más cerca de conseguir el alma de Grietas Heshter y la batalla fue intensa Yauni llegaba con el portal una muy buena intención explota rápidamente Igna después de esta descarga de tiros enteros y Pan estaba siempre ahí lo que pasa es que Gans también aprovecha mucho y Shadow es radicado la batalla se dividió pero al final tres jugadores de Leviatán fueron suficientes para frenar también lo que estaba proponiendo el equipo de Isoros y es justamente este punto Gaboto encerrado en la base enemiga no puede pegar porque tiene una oleada enorme de frente le dio libertad a todo Leviatán de terminar con la vida del pobre de Pan que trató de mitigar hasta lo imposible pero a veces se necesitan milagros y en esa batalla no llegó el que estaban esperando los chicos Gaboto mantiene las presiones desde la descarga de tiros certeros que termina conectando desde medio y al mismo tiempo mantiene el golpe y Yauni que ha empezado a ser muy relevante a partir de este minuto 15 a partir del golpe de las torretas de la parte alta y ahora con esos portales hay que cuidar muchísimo la posición del enemigo ya lo vimos ya lo vimos como Yauni lo aplica como Yauni también salió muy beneficiado ahora el Nashor parece ser la oportunidad para ambos equipos están rotando por ahí están mandando también alertas quitando visión haciendo que también sea efectivo la comunicación Shadow va a ser algún tipo de pinza está cerca o estaba cerca también lo que es Onflick lo que es también Pan para desposicionar a Virus FX que está muy adelante viene Onflick asalto y lesiones igualmente descarga de tiros certeros asesinato para Kaze y ahora en la parte central Gangs tiene que defender junto con sus compañeros esto puede ser un llamado al Nashor no hay tirador para el monstruo marino todavía puede haber el golpe y esto dependerá mucho de la forma en la que empiece a movilizarse tanto Gangs como Yauni se adelantan entonces Cotopaco llega desde los portales y parece que el tiempo se necesita un poquito más porque este Baron Nashor está costando un extra Pan que espera Sonea y la batalla que viene Pan muy bien frente golpeando se voltea el equipo de Isurus va con todo encantamiento con Onflick del otro lado rompe corazones y destello para que Gangs escape y la cosa es que ahora nuevamente segundo round y por el Nashor Pan espera otra vez en el arbusto el mismo de la última vez Cotopaco que intenta un flanco el varón que todo lo puede permite este tipo de batallas igual Isurus quiere pelear ronda 2 Kaze se adelantaba con la carta amarilla y el varón está 8 mil de vida y Gangs ahora haciéndole daño a Pan pero Pan es una mole difícil de bajarlo ya está Virus ahora en 5 mil de vida el Nashor quien se lo va a quedar igualmente Virus FX prende la definitiva haciendo mucho daño y del otro lado no puede hacer nada Pan Kai el smite también a favor del equipo del Tibu se quedan con el Nashor y del otro lado que está haciendo Cotopaco Kaze se lleva también a un asesinato junto con Gaboto quien lo reclama y luego del asalto y lesiones van por Virus FX Kaze sin miedo el destello repartiendo cartas cual si fuera Black Jack y la cosa queda a favor del Tiburón terminan tomando un asesinato importantísimo aquí prácticamente se quedan con el objetivo más importante la presión de un varón Nashor que puede llegar en cualquier lugar y que justo desde el regreso termina cortando el camino ronda 2 del tirador de Leviathan que parecía iba a complicar de más a los chicos de Isurus en esta travesía importante destacar la cantidad de daño de Kaze en ese arbusto regresándole un poco a Cotopaco lo que recibió durante toda la partida se quedó muy paciente simplemente buscando la oportunidad de entrada tenía una carta amarilla constante con la que soñaba tanto la entrada de Cotopaco como la del mismísimo Ganks aquí Pan recibió mucho daño y el sacrificar que fue prácticamente una condena a muerte todo eso nos tenía que tomar una decisión y era terminar el objetivo luego ya un en medio de todos la separación de un onflip que le permite una posición fuerte para el momento en que hay que volver a reenganchar y Kaze ya con esto tenía prácticamente a todo Leviatán encerrado llegaba la carta amarilla era la segunda espera los dos objetivos más vulnerables de Leviatán terminaban en medio de los chicos de Isurus y con esto el Baron Asher puede ser el fin de la partida la parte inferior siguen golpeando las estructuras Ganks muy bajo de vida Gaboto haciendo un trabajo excepcional igualmente Kaze que sorprende bastante con las tarjetas amarillas dejando desposicionados a sus rivales golpea poco a poco esos dobles cañones que están en la parte inferior y Onflip acompaña también la wave de la parte central cae una estructura que está defendiendo un inhibidor Yauni defendiendo la calle central pero van a perder también uno de los objetivos más necesarios para la defensa el inhibidor que ahora es de las manos de Isurus van a tomar esta zona inferior del mapa donde luego viene la presión desde medio para seguir con los últimos golpes viene la última batalla sorpresa se da la vuelta rompe corazones y se salva Cotopaco apresurándose a limpiar la wave de la parte inferior pero carga el puño disparo certero que hace poco a poco mira las cartas roja o amarilla la cosa es que el equipo de Isurus otro inhibidor y quieren terminar el partido 31 minutos pero ahora van hacia el dragón por si acaso mejor tomarlo en este punto Levetan está muy cerca es una importante ventaja que no hay que dejar en manos enemigas le gana el tiempo necesario a Unisurus que hasta ahora desde las presiones puede simplemente terminar el partido cuando guste otra vez teniendo la teleportación de Pan disponible teniendo ese destino por parte de Kaze dividirse no debería ser un problema especialmente por la cantidad de daño que está logrando mitigar de buena forma Pan hay portales por todas partes así que llegar hacia esta zona superior del mapa no debería ser complicado el problema para Levetan es encontrar el camino para defender y garantizar este juego para que nos vayamos a un tercer partido porque ya también hay mucho daño al destino que va a la parte superior si quiere llevar la vida de Cotopaco tarjeta amarilla donde estaba Paz amonestado y ahora Onfleet que recibe el daño pero no es el suficiente destello y sin miedo el equipo de Isurus va por la presa huele a sangre hay que comer Pan por la parte de la derecha la pinza imposible escapar a donde van todos vengan con papá momento de hacer daño Pan acaba de exposicionar a Ganks y es otro asesinato y no le importa nada va por más movimiento de pies hacia adelante se equivoca Pan al final Leviatán consigue un asesinato y es Virus FX Virus FX el que rompe entonces la condición y ahora Isurus que va a buscar la victoria por la parte inferior miren la oleada y están los últimos súplitos que terminan cayendo mientras tanto puede ser la luz verde que buen sacrificar la definitiva perfecta excelsa y llega también esa descarga de tiros certeros frente a Igna lo deja a la mitad de la vida no llegaron al tiempo medio y tampoco Bot buen trabajo por parte de Leviatán manteniendo a raya estas líneas de presión que casi los ponen contra las cuerdas y no solo contra las cuerdas sino también a punto de serie y aquí estamos viendo justo como Cotopaco cede mucho después de que Casse utiliza esta tarjeta amarilla y después de eso es historia el juego va llegando teleportación y Pan excelente trabajo para cerrarle el camino a Libertar te los deja aquí a los chicos dos en medio gana el tiempo permite que todo Isurus pueda conseguir el asesinato frente a Ganks pero aquí se emociona un poquito de más subestima el daño de Virus FX con este Lucian que igual tiene el doble básico y es un dolor de cabeza ya con tres ítems ya con estos recuerdos en su bolsillo es un extra daño contra el Pan al final termina cayendo pero no evita que en este punto no impide que Isurus mantenga viva la esperanza de terminar con el juego un minuto para que salga el Nashor pero parece que quieren terminar ya solamente hay un objetivo es una línea es la calle superior todo el daño de Isurus está en ese sector Gaboto desplazamiento arcano para evitar que Yauni siga mostrándole daño y Ganks igualmente los pokean poco a poquito la descarga de tiros certeros en contra de cuatro muy bajitos de vida de vuelta hacia la base de vuelta hacia la fuente para que intenten sacar un poco más en esas barras y ahora es momento de que aparezca la última batalla Pan adelante juego de pies en contra de Yauni del otro lado Ganks intentando algo que hizo contra Paco se adelanta error Garrafal se hace de oro que hace igualmente el sacrificio fue interesante pero todos los jugadores de Leviathan quieren buscar ahora la vida del tirador de Isurus porque Yauni estaba muy enfrente pero Pan sigue con vida trozando el camino llevándose asesinatos Yauni no puede hacer nada vínculo por parte de Shadow golpe de Sabi que tremendo partido del tívoro terminan ahora con la vida de Leviathan es un exterminio y una explosión de cristales color rojo tenemos Victoria para Isurus Victoria importantísima terminan con esto asegurando por ahora ese segundo lugar ahí en la tabla de posiciones que buen trabajo para el tiburón recogiendo frutos después del año pasado de todo el aprendizaje ahora con la frescura de sus rookies y la experiencia de sus veteranos uno de los proyectos de lejos más exitosos que nos ha traído este 2024 los chicos muy bien acoplados y ahora también desde un case que está reventando en todas partes dale lo que sea qué buen trabajo hizo con este Twisted Fate y bueno ahí un saludo para los jugadores y la bienvenida nuevamente a Onflick a esta liga la LLA lo acaba de abrazar con una victoria contundente 2 a 0